Escuchara es bueno, hay que poner todo el corazón para eso. Y si no vamos a morir todos, morimos todos. Lo que pasa es que yo no me quiero morir todavía, Pablo. Yo tampoco. No se preocupe, primo. Vamos a matar a todos. Nosotros somos bandidos. Nosotros somos hijos de puta. Nos van a matar a todos, hijos de puta. Todos están muertos, hijos de puta. Todos están muertos, hijos de puta. Ustedes, sus familias, todos están muertos. Y fue muerto. Se supone que van a terminar así. ¿Quién? En Italia. Pacho Herrera. Vamos a pelear con todo lo que tenemos. A la mierda el cartel de Cali. A la mierda Judy Bucada. A la mierda los que están... A la mierda de Cali. A la mierda. A la mierda. A la mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!